Bueno, Simona, ¿ya estás grabando? Empecé a grabar desde hace dos minutos. ¿Y por qué no me avisas? Avísame. Sí te avisé. No me avisas. Sí te avisé. No me avisaste. Sí te avisé. No me avisaste. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No te avisé. Sí. Sí me avisaste. Exacto. Sigue grabando. ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Hala, amiguitos! Primero que nada, les queremos pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube que está como Bloopers Títeles. También síganme en todas mis redes sociales como arroba tenoch blooper. Ah, y a mi amiga Simona como arroba simona bloopers. ¡Ja, ja! ¿Ves, Simona? ¿Cómo yo sí soy bien buena onda y bien compartido? Sí, tenoch. Muchas gracias. Sigue con la entrevista. Por supuesto. Por supuesto. Aquí estamos con nuestra invitadísima de lujo, la grandiosa, la maravillosa, ¡Laura Devita! ¡Deita! ¿Qué? Ah, o sea, ¿cómo? ¿No es Devita? O sea, ¿no eres nada de Franco Devita? Ok, ¡Deita! Eso dije, ¡Deita! ¿Y ese pizarrón? Ah, pues, me dijo Simona que tuviera esto para escribir todos tus errores. Eso es muy malvado, ¿eh? ¡Muy malvado! No, no, pero no te preocupes, si eres todo un profesional. Sí, eso ya lo sé. Con mi plan maestro, ese pizarrón se va a quedar en blanco, ya van a ver. Y bueno, vamos con esta primer pregunta para nuestra invitadísima. Oye, Lau, ¿te puedo decir Lau? Sí, claro. Ay, Lau, oye, platícanos, ¿cómo surgió tu deseo de actuar? Pues, desde niña quise llamar la atención de mi familia, ya sabes, familia es funcional. Y pues quería que me aceptaran, yo era la primera nieta, hija, todo. Y pues, la afición era algo maravilloso para escaparme de los problemas familiares. Espero que esto no lo vea mi madre. Tienes un grupo musical, escribes, produces, actúas y vendes tamales los domingos. Sigo por ahí, ¿de qué sabores tienes tamales, eh? ¿De cuáles vendes? No, no te noche, no vendo tamales. Pero, Simona, ¿tú me dijiste? Ay, estaba hablando en sentido figurado. Dije que nada más le falta venderle tamales los domingos. Deja de infiltrarte en mis preguntas, Simona. Sí, por favor. Oye, Lau, platícanos. Como actriz, pues, trabajas en muchas cosas, haces muchas cosas, eres muy multifacética. Entonces, ¿hay algún formato en el que prefieras trabajar? No sé, televisión, series, películas, cortometrajes o teatro. Ay, pues, me gustan todos los formatos, pero mi formato base, con el que me, ahora sí que me eduqué y es donde siempre regreso, es el teatro. En vivo es algo maravilloso, cada función es distinta, pero, pues, me encanta también la ficción a través de la lente, ¿no? De una serie, cine, televisión, todo. Cada formato tiene su magia. Sí, lo dije bien. Te fijaste, Simona, en tu cara. ¿Quién es el mejor? Tenoch. ¿Quién es el mejor? Tenoch. Ja, ja, ja. Ah, sí, Tenoch, interrumpiste a Laura. Perdón, perdón, Laura, ¿no decía? Sí, eh, ja, ja. ¿No? Todo bien. El formato mater, que me creo, ahora sí que es el teatro. O sea, el teatro siempre va a ser la base, ¿no? Y me encanta regresar al teatro y que cada público es diferente, cada función es diferente o la energía, pero definitivamente cuando uno ya empieza a hacer televisión o cine y todo, a través de una lente, la ficción, híjole, es como armar un rompecabezas y cuando ves todo el final ya armadito, pues quieres hacer otra peli, quieres hacer otra peli, te vuelves adicta a hacer películas. Como Copermoy en El viaje de Queta, ¿sí viste El viaje de Queta, verdad? Sí, claro, es de mis películas favoritas mexicanas. Sí, ok, ok. O, por ejemplo, la vecina que tiene un salón de belleza y es mi cachonda, ¿no? Con Jesús Ochoa y era muy divertido y tener mis escenas cachondonas, ¿no? Y es un poco metiche. O, por ejemplo, ahora que voy a ser una gerente de un banco y mi mayor realización será tener un hombre al lado y casarme y guau, y así yo no soy, pues. O sea, entonces se van dando muchas cosas, pero, aterrizando a tu pregunta, no quiero cantiflear más, hay que tener resistencia, mucho rigor y mucha paciencia porque de pronto crees que si de chavita ya no lo hiciste, entonces ya no lo hiciste nunca. No, hay personajes que te van a llegar a lo mejor a los 50, a los 60, no sabes, este es un misterio absoluto, hay que tener paciencia, mucha fe y mucha, ¿qué será? Energía, energía de seguir. Si no, pues, mejor te das un tiro. ¡Ja! Sin interrumpir ni una sola vez. ¿Te fijaste, Simona? ¿Le podemos poner un punto a Simona por equivocarse y decir que yo me iba a equivocar, por favor? Tenach, estás interrumpiendo la entrevista otra vez. Seguimos grabando. Sí, pero no he hecho la siguiente pregunta, entonces no cuenta. Ok, ¿qué tal fue trabajar con la idea de un Pedro Infante resucitado? Sí, pues, fue muy divertido, la verdad, ¿no? A pesar de que es un ícono, ¿no? Una leyenda, ¿no? De todo y, este, de pronto, es decir, bueno, yo conozco a muchas personas, muchos hombres que traen un Pedro Infante adentro, así, en la actualidad. O sea, este romántico, coqueto, bueno. Entonces, este, fue muy divertido, la verdad. Yo nunca había trabajado con Omar Chaparro y es un chavo bien riguroso, la verdad. Bien disciplinado, bien amable, ¿no? O sea, canta súper bonito. Y en este, te juro que le entró el fantasmita de Pedro Infante. O sea, esa coquetería. Más fácil de lo que esperaba. ¡Mony! ¡Vete al infierno! Fue algo muy chistoso, muy divertido. Y estar con la escuela de Talancón y así peleándonos, deschongándonos por el señor. O sea, era como muy divertido. O sea, es así como, digo, yo en la vida real jamás me voy a deschongar por un hombre, ¿no? O sea, qué horror, así de nada, esperante. ¡Tú muy bien! En cambio, pues ahí yo era divertido, así de como, es mío, no, es mío. O sea, como absurdo, pero fue muy divertido. Pepe, el director, es lo máximo. Este, muy amable, muy también así equipo, ¿no? Y siempre dice, éxito, entonces es lo máximo. Saludos a todos los de Como Queo del Cielo. ¡Saludos! ¿Cómo ha sido tu experiencia como actriz? Cuéntanos. Esa pregunta ya la hiciste, Tenoch. Ay, Simona, estás interrumpiendo la entrevista otra vez. Un punto, por favor. Interrumpí porque estás repitiendo una pregunta. Ay, claro que no. Mira, Lau, no seas mala. Pásame mi mapita que está por allá. Ah, sí, ok. Con mi plan, maestro, esto es imposible de que pase. Me lo memoricé. Ay, bueno, qué bárbaro. ¿Lo ves? Qué preparado. Exacto. Es que soy artista visual también, plástico y todo, como tú. Periodista total. Mira, si lo vemos aquí, se viene, de la pregunta esta hay una flechita que te lleva a la siguiente. Y esta te lleva a la siguiente, que sería la número cuatro. Entonces, la pregunta que acabo de hacer es la cuarta, entonces... Ajá. Este... Creo que sí te equivocaste, Tenoch. Ok, muy bien, muy bien, Simona, muy bien, Lau. Nomás quería ver si estaban al pendiente, si estaban al tiro. Así me gusta. A la orden, Tenoch, a la orden. Oye, Lau, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido toda tu experiencia. Toda esta trayectoria tan larga y tan abundante que tú tienes. Muchísimas gracias por tu generosidad. Ay, gracias. Gracias a ti y a ustedes. Gracias. Gracias a todos por habernos visualizado en casita. Y nos vemos hasta la próxima. Tenoch, las redes. Ah, sí. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, Bloopers Títeres, en YouTube. Y a todas nuestras redes, como Bloopers Títeres y a mí, arroba, Tenoch, Bloopers. Y también las redes de Simona, que es, arroba, Simona, Bloopers. Ajá. Nos vemos hasta la próxima. ¿Ya quedó? Corté. Ok. ¿Ven? Así lo hace un profesional. ¿Ya ven? Así, increíble, con ritmazo. Increíble. Ritmazo sobre todo. Vamos a ver tu evaluación. ¿Qué? Pero, oye, todas son mías. Tuviste uno que otro errorcito, Tenoch. Ay, sí, cómo no. Ahora resulta que Simona no hace nada, ¿eh? Que Simona no se equivocó. No, no, no. A ver, ¿cuándo me equivoqué? No, yo sé que sí te equivocaste. Ajá, ¿cuándo? Mira, ¿te acuerdas cuando pasó y que dijiste? Y luego que yo te contesté y que... Ajá. O sea, bueno, no me acuerdo exactamente en qué momento pasó, pero de que te equivocaste, te equivocaste. Está bien, Tenoch, está bien, me equivoqué. Pero fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Así que sí, Laura, supongamos un punto para mí. ¿Qué se lo pusiste? Te equivocaste, te equivocaste. Claro, ya ves.